Hola mis chicas, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo videíto mostrándoles aquí más o menos cómo hacer un marmoleado para que les quede lo mejor posible y pues qué productos utilizar. Como pueden ver aquí mi tip te muestra con un buffer, le estoy quitando como que más o menos hay el brillo, no completamente chicas, nada más un poquito. Este, tratar de retirar el polvo muy muy bien, vamos a utilizar también este gel blanco, aquí les voy a poner el nombre y dónde lo compré, yo lo compré en ebay y pues bueno aquí les dejo el nombre de la marca. Yo ahorita de geles es con el que cuento, ahorita chicas no tengo de otras marcas, este es el único que tengo porque la verdad no sé pero como que no me gusta trabajar con geles. Pero bueno, en esta ocasión vamos a utilizar este gel blanco, vamos a poner una capita ligera así nada más, metemos a curar a la lámpara una vez que esté seco. Como ven aquí ya salió completamente seco, vamos a utilizar este gel mate de cupa que es el que siempre utilizo porque me ha salido muy bueno hasta ahorita. Vamos a aplicar una capa muy ligerita también y metemos a curar a lámpara mis chicas por 60 segundos que es un minuto. Una vez que haya salido de lámpara vamos a estar utilizando estos marcadores que la verdad son muy buenos, yo se los recomiendo bastante. Ya les he comentado yo en algunos de mis videos pasados que ya les he hecho diseños en mármol y pues bueno me han salido muy buenos, solo que hay que pues agarrarles la onda, más o menos practicar chicas. Y pues bueno, yo vi estos dos tonos que es el negro y este como un guindito, más o menos en la pantalla se ve rosa fuchsia pero eso como un guindo. Y pues bueno, aquí ustedes van a ir jugando con los colores, van a ir aplicando manchitas, así indistintamente como ustedes gusten y pues van a ir jugando mis chicas con los colores, ustedes pueden combinar los colores que ustedes quieran. El rojo con negro, rosa, morado, azul, amarillo, cualquier color ya que esta marca de marcadores pues tiene infinidad de tonos donde ustedes pueden combinar y hacer sus diseños. Y como pueden ver pues aquí con este pincelito y yo aplicando un poquito de acetona pura estoy presionando muy bien, tratando de que todo se desparrame. Como pueden ver aquí, ahí ya más o menos va agarrando, hay que dejar secar entre cada aplicación chicas, hay que dejar secar bien, si ustedes van a aplicar un poquito más o creen que les falta un poquito más de color, hay que dejar secar primero. Y después vamos a ir aplicar un poquito más de marcador donde ustedes piensen que les faltó un poquito más. Y pues bueno, aquí es cuestión de difuminar bien, bien los colores, como ven ahí queda una rodita marcada, hay que pues difuminarla bien, que no quede ahí la rodita marcada o que no queden marcados los rayones de marcador. Y pues bueno mis chicas, aquí es jugando con, la verdad que a mi me gusta mucho como queda el marmoleado, me gusta bastante. Y pues bueno, aquí les traigo una opción más, una idea más que les traigo, ya les hice un videito más o menos de las tres opciones que hay para hacer el marmoleado. Y pues bueno, esta me gusta mucho jugar con los marcadores. Y pues bueno mis chicas, ahí dejamos secar un poquito, si creen que a ustedes les faltó como aquí en esta ocasión, pues siento que le faltó un poquito de rosa. Ahí le soplo un poquito con mi mano para que se seque y aplicamos un poquito más de rosa. Aquí lo estoy aplicando en líneas, así más o menos. Como ustedes gusten pueden hacerlo, solo es cuestión pues de practicar chicas, de combinar sus colores, sus diseños. Para que su marmoleado les quede pues lo mejor posible y pues esta es una opción más. Y como ven con la acetona pura se desparrama muy bien. La verdad que yo no he utilizado alcohol, creo que nada más una vez utilicé alcohol. También funciona muy bien con alcohol, pero yo prefiero pues mil veces usar acetona pura para hacer este tipo de mármol. Como que siento que los colores se desparraman más, como que la tinta se abre más. Y pues como ven que bonito va quedando el negro con este color lindo. ¡Suscríbete al canal! Y pues bueno como ven así es como yo lo quise dejar. Hay que secar muy muy bien chicas. Y pues bueno para decorar voy a estar utilizando este esmalte de Fantasy Nails. Que es un color oro hermoso chicas. Este voy a agregar aquí una gotita. Voy a tomar un pincel bien bien finito. Este es el de Fantasy Nails. Donde quieran lo pueden encontrar y pues es súper barato. Y pues bueno con un pincel muy muy finito voy a estar tomando una pequeña cantidad. Y lo voy a estar aplicando aquí más o menos en las líneas que tiene el mármol. Más o menos siguiendo ahí las líneas que tiene ahí. Y como ven es un esmalte muy muy bonito. Y pues lo mejor de todo que es de muy buena calidad chicas. Porque estos de Fantasy Nails los esmaltes de Fantasy Nails pues secan demasiado rápido. Entonces pues eso es muy bueno porque no tenemos que esperar a que sequen los esmaltes. Y como ven miren este dorado está bien bonito. Recuerden que las líneas no tienen que quedar muy derechas. Aquí esta sentí que me quedó muy muy derecha. Entonces pues ahí le acomodo un poquito. Y como ven queda hermoso este esmalte dorado. Y pues bueno mis chicas hay que dejar secar. Voy a aplicar aquí unos cristales. Para la decoración ustedes deciden ya que le hacen. También le pueden poner una tercera dimensión. O simplemente dejar el mármolado así de esta manera. Y pues bueno mis chicas al final del video les voy a mostrar como se ve. En terminado mate y en acabado brilloso. Para que ustedes miren más o menos que con los dos acabados queda bien bien bonito este diseño. Y pues bueno mis chicas yo las dejo con el video. Muchas gracias por estar aquí. Espero que les hayan servido estos tips. Que con mucho gusto se los comparto a todas ustedes. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Bye. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.